Durante mucho tiempo hemos sido enseñados con doctrinas erróneas que nos han esclavizado a sistemas humanos, alejándonos cada vez más del Creador. Es hora de liberarnos de esa esclavitud por medio de la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Hablemos del mes de octubre y sus celebraciones, como la noche de brujas, mejor conocida como Halloween. Octubre era el octavo mes del calendario romano antiguo, de ahí su nombre Octo. Es ahora, en el calendario gregoriano, el décimo mes y no podíamos dejar pasar el hecho de que el 12 de octubre a nivel mundial se reúnen los sacerdotes satanistas, espiritistas, brujos y toda clase de esotéricos para ayunar ante Satanás y realizar sesiones espiritistas, lecturas de tabaco, purificaciones con pólvora, esencias y la presencia de espíritus invocados que deambulan en el aire y que además fueron expulsados del tercer cielo. En Venezuela se llevan a cabo la mayoría de estas celebraciones en una montaña en Yaracuy llamada Sorte. Ahora, este es un mes dedicado a las actividades paranormales. Veamos sus celebraciones desde una posición crítica y basada en las Santas Escrituras y la historia, no en supersticiones o cuentos de camino. La noche de brujas, Halloween, es la noche más popular del mes y aparte de la noche de Navidad es también la más conocida a nivel mundial. Los niños se disfrazan de monstruos, brujas, fantasmas, demonios, muertos y hasta de personajes de películas de terror, saliendo a pedir dulces a las casas de vecindario con el eslogan trato o truco. Ahora, ¿cuál es el verdadero origen de estas fiestas? En el norte del continente europeo están ubicados los pueblos celtas que comprenden Escandinavia, las islas de Britinia y parte de Europa noroccidental. Es el fin de año celta. Sus sacerdotes llamados druidas presentan estos ritos. En ese entonces se llamaba las fiestas en honor a Samhain o fiestas de la muerte. Samhain era el dios de la muerte. En México también se le rinde culto a la Santa Muerte. Coincide con el fin del verano que se caracteriza en esa región por la desaparición del calor para dar paso al frío del invierno. Los días son oscuros y los árboles van perdiendo su verdor, las flores su color, lo que ellos veían como un estado de muerte invernal. Los sacerdotes druidas recogían vallas de muérdago que usaban para predecir el futuro. También creían que los difuntos tenían permiso para visitar a sus familiares en sus antiguas moradas terrenales. Entre los espíritus del más allá también venían brujas, hadas, duendes, fantasmas y espíritus malignos que se posesionaban del cuerpo de quienes eran débiles o de animales. Hasta se podían volver feroces tomando el control del ambiente o del hogar donde llegaran para aterrorizar a la población. Aunque ellos creían que los difuntos obtenían permiso para ir a visitar sus antiguas moradas, en esta tierra la biblia cita en el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículos 4 al 6, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si usted cree en la palabra de Dios, entonces esa creencia debe estar lejos de su mente o de sus temores, pues esta afirmación la corrobora. La epístola del apóstol Pablo a los hebreos capítulo 9 versículo 27 expresa que una vez que el hombre muere le espera el juicio y después de un juicio quien ha sido juzgado irá a una prisión o a una libertad. En el caso de la prisión sería el infierno para ser atormentado eternamente y la libertad sería el cielo para disfrutar con todos los seres celestiales en presencia de Dios. Jesús nos cuenta la historia de un hombre llamado Lázaro que era mendigo y un rico de quien se desconoce su nombre. En el libro de Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31 está la siguiente cita. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro el cual lleno de llagas había sido echado junto a su puerta y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y alzando sus ojos en el Hades estando en tormentos ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo y dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le respondió hijo recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a sí mismo males pero ahora es consolado aquí y tú atormentado además de todo eso entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran cima de tal modo que los que quieren cruzar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces padre te ruego pues que lo envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento pero Abraham dice a Moisés y a los profetas tienen oiganlo pero él dijo no padre Abraham pero si alguno llegara a ellos de los muertos se arrepentirán pero le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos de acuerdo a las santas escrituras ninguna de las almas que han partido de este mundo puede volver y ya vimos en Eclesiastes capítulo 9 que no tienen nada que hacer aquí ni siquiera los recuerdos volviendo a los druidas para evitar la oscuridad reinante en que se movían las fuerzas del mal preparaban grandes hogueras para obtener calor y luz la gente se disfrazaba de forma macabra para confundirse entre los espíritus malignos el ambiente se decoraba de forma espectral y mortecina y la forma de calmar su sed de maldad era ofrecer alguna ofrenda que iba desde alimentos hasta doncellas vírgenes o niños que eran sacrificados en una ceremonia ritualista con hogueras los huesos del ganado sacrificado también se arrojaban a las hogueras y de esa práctica proviene el vocablo inglés para fogata que es bonfire bon de hueso y fire de fuego los druidas se vestían con cueros y cabezas de animales sacrificados o se disfrazaban de muertos iban de casa en casa pidiendo la ofrenda para sam jaín y junto con su indumentaria llevaban un nabo ahuecado con una vela encendida en su interior y esculpido en forma de cara malintencionada en la que creían que estaba ya el espíritu de un hombre malo que no fue aceptado ni en el cielo ni en el infierno destinado a vagar entre la vida y la muerte de él dependía el poder de las maldiciones y conjuros los que se negaban a dar ofrenda al dios de la muerte y las tinieblas eran objeto de insultos maldiciones y además podían quemarle sus casas matar sus animales y sacrificar una doncella o un niño que hubiera en la familia de no ser así les auguraban algún evento calamitoso para el año siguiente por eso accedían a las peticiones de estos los sacerdotes decían la frase trick or threat es decir maldad o treta o trato entonces las personas llenas de temor les satisfacían sus exigencias cuando los romanos conquistaron el territorio cesaron los sacrificios humanos y la fiesta de sam jaín se fusionó con las fiestas a pomona la diosa romana de los árboles y frutos que celebraban el mismo día esta fiesta se celebraba con manzanas que es el fruto representativo de esta diosa en el año 834 después de cristo el papa gregorio iv instituyó el primero de noviembre como el día de todos los santos de ahí la expresión en inglés al halloween y que significa víspera de todos los santos llegando con el tiempo a la expresión halloween que es una contracción de estas tres palabras en los países como el reino unido irlanda canadá y los estados unidos de américa se hacen estas celebraciones durante el periodo de la reforma los protestantes no aceptaron esta práctica y hasta hoy día los cristianos de sana doctrina rechazamos contundentemente después de 1845 por la hambruna de la papa los irlandeses emigraron a varios países entre estos países se encuentra canadá y estados unidos de norteamérica recibieron la influencia de su cultura bien lo pudo expresar el profeta jeremías en el capítulo 10 de su libro las costumbres de los pueblos son vanidad los irlandeses inmigrantes para conservar estas costumbres vestían a sus hijos con disfraces grotescos con motivos relacionados con la muerte con el correr del tiempo los personajes fueron influenciados por hollywood y se incluyeron el hombre lobo drácula frankenstein freddy krueger y otros los niños van de casa en casa pidiendo dulces o algún presente pronunciando la expresión trick or que pronunciaban los satanistas de sus antepasados como en américa no se cosechaban nabos se encontró un fruto muy parecido que es la calabaza o aullama que se adoptó por el nabo los colores son esenciales en esta celebración y se usan el amarillo el naranja el negro el morado o violeta y el blanco el amarillo representa el sol y se relaciona con el triángulo y las pirámides como aquí se venera el dios del sol celta que su nombre es okma el anaranjado representa la luz del ocaso para que entren en acción las fuerzas de las tinieblas en este caso se le da la bienvenida a la noche de brujas y sus poderes ocultos también se relaciona con la calabaza jack o lantern la liga del amarillo y el anaranjado se asocia con el bonfire es decir la fogata en la que se echan los huesos también conocido como el fuego fatuo ya que al incinerar un cuerpo muerto por efecto del fósforo se aprecia esta liga de los dos colores el morado o violeta se les asocia con la meditación la intuición la mutación espiritual y el cambio el paso de la noche lleno de espíritus y seres malignos a la luz del día siguiente el negro es emblemático de luto muerte espíritus malignos brujas duendes en la noche más oscura también representa a sam jaín dios de la muerte y las tinieblas el blanco representa la pureza la paz y la luz del día por venir en el año nuevo celta en esta temporada los negocios se decoran con estos colores para la venta y para atraer clientes anton la vey el autor de la biblia satánica y sacerdote satánico afirmó que halloween es la noche en que los poderes satánicos adquieren su máximo nivel en poderío y que cualquier ocultista que haya fallado en un conjuro o maldición lanzada podrá hacerlo exitosamente en el transcurso de la misma se puede apreciar que la celebración de halloween o noche de brujas es una fiesta únicamente dedicada a satanás y a sus espíritus seguidores por parte de humanos que no conocen a dios o sencillamente son rebeldes mucho menos son sus hijos pues la biblia ha dicho en el libro de jeremías capítulo 10 versículo 2 así dijo jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman en el libro de efesios capítulo 5 versículo 11 dice y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas halloween es una costumbre pagana practicada en muchas naciones cuando los padres permiten que sus hijos participen de estas fiestas y se disfracen los alejan de dios para rendirle culto a satanás aunque en su defensa digan que sólo es por no apagar la alegría de los niños que también tienen derecho o que en eso no hay nada de malo usted puede justificarse ante las personas pero delante de dios nadie se puede justificar sólo obedecer y toda desobediencia es pecado así que usted decide el libro de lucas capítulo 18 versículo 16 dice más jesús llamándolos dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de dios esperamos haberle ayudado y a sacar sus propias conclusiones gracia y paz a vosotros